Me levanté jodido como de costumbre Soy de esos tipos a los que la realidad les hunde Pero en fin me hice unos cuantos cafés Y cagándome en cien dioses al perro bajé Al pasar por delante de un banco vi un atraco Tuve ganas de aplaudir y de dar saltos un rato Me alegré bastante porque no les dieron caza Así que lo celebré con dos carajillos en una terraza Pensé que me habían metido el SD con peyote dentro Cuando el mundo se paró por un eterno momento Y jodidamente radiante detrás mío Una chica me dijo, hola vengo a curar tu vacío Me parece perfecto, le dije con una sonrisa Seje tres euros de propina y nos fuimos a la cama con prisa Oh, aquel fue el mejor polvo de mi vida Básicamente porque al correrme no me sentí ceniza Quería ser la mujer de mi vida Claro que accedí Nos casaríamos en una isla perdida Al fin sería feliz Dando un paseo con ella escuché tres disparos Resulta que a un diputado del PP habían tiroteado La abracé y le dije, nena vamos a celebrarlo La invitaron cubano y luego con pasión follamos Nos hicimos el amor hasta que volvió a amanecer Me despedí de Pablo Hasén Había vuelto a nacer Esta es la primera canción en la que miento Ese día nunca existió Soy hijo del sufrimiento Si querían una canción feliz aquí la tienen Contento como Hannah Montana con litros de semen Pero no temas Encontraré días mejores Entreno a mis penas Pa' que ni sin ella llore Al despertarnos nos fuimos al aeropuerto A coger el billete que con poco dinero nos llevara más lejos Estabamos en Grecia desgastándonos los labios El blanco de las casas me recordaba mi cambio En una playa desierta supe que no volvería A noches podridas con diablos volcando cocaína Pasamos unos días que ni en mis mejores sueños Hasta que logré hacer las paces con el niño pequeño Mi interior usaba mi corazón cual piñata Golpeándola por caramelos y solo caían ratas Juramos que algo sí se repetiría pronto Ya no volvería a ser el tonto que creía arpías Las botellas frías fueron calientes tragos Formando incendios que con mi pasado arrasaron No escribí nada y la verdad no lo añoraba No me sentí culpable por pasar un tiempo de drama En la pensión encendí la tele y menudo asombro La revolución estallaba en varias partes del globo Y Grecia como no, no iba a ser menos Así que acudí a las barricadas sintiéndome lleno Jodidamente lleno, ahora ya podía morirme Luché con compañeros mientras tocaba el suelo No fuera que estuviera en una butaca de cine Pero aquella rebelión no la pararon ni los marines Masas encorelizadas cambiamos el sistema De tanta emoción me dio un infarto y morí sin pena Confesaré que jamás experimenté ese calor Pero cuando voy muy borracho siento que pasó Sigo escribiendo y ella no existe A veces creo que necesito estar triste Pa' no cegarme, pa' no ser un idiota más Más confieso que esa historia debería pasar A un sueño que pasa Aunque mi casa sea un bunker Donde pierdo la cabeza La tristeza con malos modos irrumpe Necesito estar triste Necesito estar triste Pero a un sueño que existe A un sueño con esos días A un sueño con esos días Cuando voy muy borracho siento que pasó Cuando voy muy borracho siento que pasó Siento que pasó Esta es la primera canción en la que miento ¡Felic!